Va a buscar González, saca Domínguez. Este Bastega, de cabeza Bismarra, a buscar Toranzo. Le queda Ávila. Villaruel, que la juega larga para Toraza. Viene Toraza, falta penal. Penal, penal para Huracán. Falta de Conde contra Toraza, que se escapaba solito al gol. La infracción y el tiro y la chance desde los 12 pasos para Huracán y para ponerse arriba en el marcador. Domínguez para buscar el primero. Aquí va Domínguez. Gol de Huracán. El gol hizo Eduardo Domínguez poniendo el partido. Uno para el Globo, cero para Rafaela a los 29 de la primera parte. Vamos a ver si se despierta dentro de las alternativas que tiene en González, en De Petris, en Jominio, en Puseto. Alguno de ellos, finalmente, como goleador de un equipo que tiene ausencia notoria de gol. Toranzo, mete el 100. Toranzo, arriba la pelota para Domínguez. Gol de Huracán, otra vez, otra vez el capitán. Eduardo Domínguez lo hizo y pone el segundo para el Globo. Huracán 2, Rafael a cero. Eduardo Domínguez, señores. A ver, Ferreira para meterla. En el centro de Ferreira, otra vez el primer palo. Rebote en Abel, le saca Bismarra ahora para la contra. ¿Llega o no llega? Primero lo hace sumar Ferreira. Ferreira con la pelota para Sachs. Va Sachs, el rebote, la gana el 24. Le hiciste Sachs, le queda González. Que va, se viene González para descontar. ¡Gol! 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 De Rafaela, Fede González lo hizo. Poniendo el descuento para la crema. Rafaela 1, Huracán 2. Señores, Federico González, el autor del gol. Lo pelota es para Serrano. Por aquí la tiene Serrano. Serrano mete el cambio. Está subiendo el U-Chance. Si se le pegás es buena. El U-Chance, el U-Chance. ¡Gol! 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 De Rafaela a los 24 de la segunda parte. El recién ingresado, Ignacio Puceto. Pon el empate para la crema. Rafaela 2, Huracán 2. Puceto lo hizo. Porque el partido con sus falencias, con quizás una lectura que también entregan los goles. Fue entretenido. Y bien jugado, me dirán. Y no tanto. Pero sí entretenido, con muchos muy bienes en el resultado. Toranzo para Guanchope. ¡Oh, Guanchope! ¡Guanchope! El enganche de Guanchope. Otro enganche más. ¡Qué buena! ¡Guanchope! ¡Defini! ¡Guanchope! ¡Gol! 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 ¡Golazo, sí! ¡Golazo de Huracán! ¡Guanchope Ávila lo hizo! Gran jugada, el 9. Para definir el partido. A los 40 de la segunda parte. Guanchope Ávila pone el 3 a 2. Con el cual Huracán le gana a Rafaela. Parecía que Rafaela lo podía ganar, pero Guanchope le dijo que no.